Hola chicos del curso Fenómonos de Transporte, hoy vamos a seguir avanzando en la materia de este curso y vamos a seguir con fluidos en movimiento pero ahora vamos a empezar a estudiar la aplicación de la primera ley de la termodinámica a estos fluidos en movimiento primero como siempre vamos a empezar con un contexto y luego vamos a ver la aplicación de esta primera ley de la termodinámica a estos fluidos en movimiento recordemos que una operación unitaria es una parte de un proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para los fines deseados o también modificar las condiciones de energía nosotros hemos definido o hemos separado las operaciones unitarias que inciden en un proceso industrial en dos grandes tipos de operaciones que son las operaciones físicas y las operaciones químicas donde estas operaciones químicas son estudiadas en los cursos de reactores químicos y biológicos principalmente en estas operaciones químicas ocurren operaciones de transferencia de masa en cuanto a estas operaciones físicas las dividimos según el tipo de fenómeno de transporte que de alguna forma gobierna esta este proceso ya y los definimos los definimos como transporte de cantidad de movimiento transporte de calor o transporte de materia cuando hablábamos de transporte de materia como ejemplos tenemos de equipos la destilación y la absorción que son los altamente estudiados en una carrera de ingeniería química tenemos también el transporte de cantidad de movimiento que fue el que estábamos estudiando hace unos videos atrás y ahora vamos a empezar a estudiar el calor qué equipos podemos modelar con transporte de calor, evaporadores e intercambiadores de calor recordemos que independiente del fenómeno de transporte estudiado ya sea momentum, calor o masa existen dos mecanismos para que este transporte se lleve a cabo uno es el transporte molecular y otro es el transporte convectivo el transporte molecular es un proceso de movimiento de masa, calor o momentum en la dirección en que existe un gradiente negativo de concentración, temperatura o momentum y el transporte convectivo es un proceso directo en que el fluido y cualquiera de sus propiedades másicas se mueve de un lugar a otro por efecto del flujo ya el transporte convectivo tiene relación con el movimiento propiamente tal del fluido esto solo tiene que ver con estos gradientes de concentración, temperatura o momentum para poder estudiar este transporte molecular hay una cierta ley observada para cada uno de estos fenómenos de transporte para el transporte de momentum nosotros vimos que estaba la segunda ley de Newton o vacación del movimiento que fue lo último que estudiamos partimos que para el transporte de masa estaba el principio de conservación de la materia y que lo hemos ido ocupando si se fijan en las ecuaciones que hemos ido utilizando y ahora vamos a empezar a estudiar esto que es el transporte de calor que tiene asociada la primera ley de la termodinámica o principio de conservación de la energía además recordemos que en aquellos casos en que se tiene un sistema de flujos con entradas y salidas no es fácil identificar el sistema el sistema como lo hacíamos en termodinámica sino que ahora necesitamos utilizar un volumen de control y este volumen de control puede ser finito o infinitesimal y en este dibujo que tenemos acá está delimitado por estas líneas segmentadas y recuerden que este volumen de control es una región del espacio a través de la cual fluye el fluido ahora veamos cómo se traduce o se explica o se presenta esta relación de la primera ley de la termodinámica en flujo de fluidos en términos escritos si un sistema se conduce a través de un ciclo el calor total que se añada al sistema procedente de su entorno es proporcionar el trabajo que el sistema ejerce sobre su entorno lo que puede tomar esta forma al igual que para la segunda ley de Newton el volumen de control contiene distintas partículas de fluido en distintos instantes de tiempo por eso es importante podernos definir un volumen de control de forma correcta para un sistema que se somete a un proceso en que ocurre, perdón, que ocurre en un intervalo de tiempo de T vamos a tener que esta variación de calor en el tiempo menos el trabajo realizado por el sistema en este tiempo o la potencia entregada por el sistema va a ser igual a la variación de energía del sistema en este tiempo notemos que la notación valga la redundancia que vamos a ocupar en este o la convención de signos que vamos a ocupar en este curso es que este calor va a ser positivo cuando el sistema absorbe calor y el trabajo va a ser positivo cuando el sistema ejerce un trabajo sobre su entorno esto es relevante pues hay otras convenciones y eso hace que la ecuación de la primera ley de la termodinámica sea distinta y en nuestro caso es Q menos W es igual a esta variación de energía interna entonces nuevamente vamos a tener este volumen de control a través del cual fluyen ciertas líneas de corriente y nos tomamos una porción, un diferencial de área del que sale un vector normal a esa superficie y un vector velocidad que forma un ángulo teta entre este vector normal y esa velocidad para este volumen de control la primera ley de la termodinámica puede enunciarse de la siguiente forma la rapidez de adición de calor al volumen de control que es este término menos la rapidez de trabajo efectuado por el volumen de control va a ser igual a la rapidez de energía neta que sale del volumen de control recuerden que esto considera tanto la rapidez de salida como la rapidez de entrada pero eso es una rapidez neta salida menos entrada que es este término de acá y la rapidez de acumulación de energía dentro de este volumen de control que está dado por este término fíjense que este es una energía por unidad de masa el término de rapidez de trabajo que es este D-W-A-D-T incluye tres tipos de trabajo uno es el trabajo de flecha que es D-W-S que es el que el volumen de control ejerce sobre sus alrededores y que podría hacer girar un eje ese es el trabajo de flecha hay un trabajo de flujo que es un trabajo subsigma que es el que se ejerce para superar los esfuerzos normales sobre la superficie de control donde hay flujo de fluidos y es la suma de los esfuerzos de presión y efectos viscosos presión y efectos viscosos el trabajo cortante por otro lado este W-Tau es el que se realiza sobre el entorno para superar los esfuerzos cortantes en la superficie de control este trabajo se lleva a cabo para superar la parte viscosa del esfuerzo normal y no está en posibilidad de efectuar ningún tipo de trabajo mecánico con estas definiciones entonces esta rapidez de trabajo toma esta forma donde está el trabajo de flecha este trabajo de flujo y este trabajo cortante considerando que este esfuerzo cortante es igual a menos P y que es posible agrupar la porción de este W-Sigma con este W-Tau que se ejerce para superar esfuerzos viscosos en un término de su W-Mu se obtiene una expresión general para la primera ley de la termodinámica y sería esta esta rapidez de intercambio de calor menos esta rapidez de intercambio de trabajo de flecha ojo que puede hacer mover un eje va a ser igual a una doble integral dentro de una superficie de control de esta energía más este 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 trabajo asociado a la a la presión bien es posible esbozar la primera ley de la termodinámica como sigue tenemos esta rapidez de intercambio de calor menos esta rapidez de intercambio de trabajo de flecha que es este que cuando hay ejes móviles va a ser una doble integral de esta superficie dentro de esta superficie de control de esta energía más los efectos de presión por este rho b.n de a que ustedes recuerdan muy bien que era el mismo término cuando teníamos este principio de conservación de masa más este de a de t de la variación de la acumulación de energía que representa la acumulación de energía dentro del volumen de control y este trabajo que se utiliza para superar los efectos viscosos esta cantidad e es una energía específica o energía por unidad de área y de masa y este término incluye la energía potencial que es g por y debido a la posición del flujo contínuo en el campo gravitacional esta es la energía cinética que es b cuadrado medios debido a la rapididad del fluido y la energía interna que es debido a su estado térmico ya entonces cuando nosotros tenemos un sistema que permanece a temperatura constante este u esta diferencia de energía interna es cero ahora existe un caso especial de aplicación de esta primera ley de la termodinámica un volumen de control como este que está aquí en la figura que es para líneas de corriente continuas que no son que no están comillas cortadas por ningún equipo entremedio y se considera que se cumple que el fluido es continuo o sea el flujo es continuo es incompresible no viscoso no ocurre transferencia de calor y no hay cambio de energía interna en estos casos el único término de la ecuación anterior de esta primera ley de la termodinámica que sobrevive es este término de la integral de superficie y a partir de este término nosotros podemos obtener esta expresión para la ecuación de Bernoulli o Bernoulli ya que posiblemente es la forma más correcta de decirlo verifiquemos que esto se cumple entonces cuando trabajamos con un flujo continuo y en estado estacionario este término no hay acumulación y es cero cuando decimos que trabajamos con un flujo incompresible entonces Rho es constante y eso es especialmente importante acá no ocurre transferencia de calor con el entorno este término es cero si se fijan hace un rato vimos que las líneas de flujo las líneas de corriente eran constantes eso quiere decir que no hay no hay un eje móvil que rompe esas líneas entonces esto es cero y sobrevive solo este término desarrollemos este término ya si ustedes lo recuerdan esta velocidad es una velocidad tal que si yo considerara una tubería el flujo que se forma no es el perfil de velocidades no es una parábola sino que es más bien una una recta donde todos los puntos del fluido tienen exactamente la misma velocidad que nos permite hacer eso sacar todos estos términos de la integral y básicamente multiplicar por un área ya entonces si nosotros integramos esa expresión vamos a tener que e más p partido en ro por ro por b por a entre un punto uno y un punto dos va a ser igual a cero ya ahora recuerden que este era igual a una energía interna más una energía e no no era ro más una energía potencial más una energía cinética cierto entonces lo que podemos hacer es expresar este término entre estos dos y los estados dos y el estado uno sería u2 más gz2 más b cuadrado medios más p2 partido en ro recuerden que ro es constante esto menos ah perdón factor de ro por b 2 por área 2 va a ser igual a o menos y ustedes se van a dar cuenta que era un igual u1 más gz1 más b1 al cuadrado medios más p1 partido en ro factor de ro b1 a1 eso es igual a cero si ahora por continuidad recuerdan que cuando nosotros planteamos esta ecuación de conservación de masa nosotros teníamos que ro 1 por b1 por a1 era igual a ro 2 por b2 por a2 cierto recuerda aprendanselo y revisenlo porque esto es así y entonces podríamos considerar que esto es igual a un ro por b por a ya y entonces yo podría factorizar estos dos términos y eventualmente como esto está igualado a cero básicamente los puedo eliminar ya y lo que voy a obtener es u2 más gz2 más d2 al cuadrado partido en 2 más p2 partido en ro es igual a u1 más gz1 más d1 al cuadrado partido en 2 más p1 partido en ro que hice acá notenlo bien primero factoricé por ro de a cierto estos dos términos como esto era igual a cero se eliminan y lo que obtuvo fue que este término menos este término era igual a cero por lo tanto este término es igual a este término que fue lo que anoté acá abajo lo último que nos falta el último supuesto que nos falta aplicar es este no hay cambio de energía interna es decir u2 es igual a 1 por lo tanto estos términos se eliminan y obtenemos la siguiente expresión gz2 más b2 al cuadrado medios más p2 partido en ro es igual a gz1 más b1 cuadrado medios más p1 partido en ro y esta es la ecuación de Bernoulli o Bernoulli como me gusta decirle a mí si esta sería bueno que se la aprendieran porque es importante cuando nosotros trabajamos con mecánica de fluidos sin embargo tienen que tener presente siempre que estos son los supuestos que se han hecho si alguno de estos supuestos no se cumple entonces la ecuación no es válida y ustedes no la pueden aplicar en ese sistema recuerden que nosotros como ingenieros químicos lo que hacemos es modelar lo que está pasando en la industria química en algún equipo particular ya o en algún conjunto de estos equipos ya ahora yo podría dividir esta ecuación de Bernoulli por g si y voy a obtener esta otra expresión que sigue siendo la ecuación de Bernoulli ya y si ustedes lo notan cada término tiene unidades de longitud hagan el álgebra y se van a dar cuenta que cada término tiene unidades de longitud con frecuencia estos términos se identifican como cargas ya y ustedes van a de hecho en un en aquí está en pendiente que vamos a hablar de qué es una pérdida de carga y en ingeniería química hablamos mucho pérdidas de cargas así que ya saben a qué se refiere hay cargas debidas a la elevación hay cargas debida a la rapidez y a la presión respectivamente y estas cargas lo que la la gracia entre comillas es que pueden convertirse en forma directa para producir energía mecánica ya y en esta parte del curso cuando nosotros y me voy a devolver un poco cuando nosotros hablamos de esta ecuación de esta primera ley de la termodinámica donde despreciamos esta transferencia de calor nos estamos enfocando en un balance de energía mecánica donde lo que más nos importa es el transporte de los fluidos y despreciamos estos términos de calor porque no son no son especialmente importantes cuando hablamos de transporte de fluidos ya sin embargo cuando nosotros estudiamos reactores químicos por ejemplo este balance de energía si en este balance de energía nos va a importar este intercambio de calor porque además nos va a importar en una reacción química el calor que se genera en una reacción recuerden ustedes que hay reacciones endotérmicas y exotérmicas es decir hay reacciones que liberan energía y hay reacciones que necesitan energía para poder llevarse a cabo ya en este caso no estamos observando ese tipo de de balance para la primera ley de la energía para la primera ley de la termodinámica sino que nos estamos enfocando en la energía mecánica y eso es importante que lo tengan claro ya bien la ecuación de Bernoulli determina que la suma de energía de flujo la cinética y la potencial de una partícula de fluido a lo largo de una línea de corriente es constante se los he comentado y estas líneas de corriente pueden ser cortadas por por ejemplo una bomba o por una tubería ya o sea por una turbina por lo tanto la energía cinética y la potencial del fluido pueden convertirse en energía de flujo o viceversa en el curso del flujo lo cual hace que se cambie la presión o que cambie la presión si utilizamos esta otra versión para la ecuación de Bernoulli vamos a tener que cada uno de estos términos tiene unidades de presión ya y entonces ahora vamos a poder identificar una presión estática que es esta P que representa la presión termodinámica real del fluido pero no incorpora los efectos dinámicos está la presión dinámica que es este segundo término que es Rho por B cuadrado medios que representa el aumento de la presión cuando el movimiento se detiene de manera isentrópica y por último la presión hidrostática que nosotros conocimos hace algunas clases atrás durante el principio del curso que explica los efectos del aumento de presión debido al peso del fluido sobre la presión la suma de la presión estática la dinámica y la hidrostática se llama presión total ya por lo tanto la ecuación de Bernoulli expresa que la presión total a lo largo de una línea de corriente es constante y eso grábenselo la ecuación de Bernoulli expresa que la presión total a lo largo de una línea de corriente es constante la suma de la presión estática y la dinámica se llama presión de estancamiento y se expresa de esta forma pero ojo que ese segundo término le falta un Rho para que tenga unidades de presión y aquí se observa un piezómetro que son las típicas tomas piezométricas que nos permiten calcular las presiones manométricas y aquí hay algo que se llama tubo de pitot este tubo de pitot es básicamente un tubito que tiene un pequeño agujero aquí a la entrada que permite identificar la la presión de estancamiento y si ustedes cuando nosotros queramos trabajar con estos tubos de pitot y queramos hacer un balance de este tip de esta energía mecánica vamos a tomar un punto justo acá donde la velocidad va a ser exactamente igual a cero y y eso nos va a ayudar en el fondo a resolver este balance de energía mecánica y esto es una partícula adiada a los tubos de pitot porque nos permiten medir presiones de estancamiento por ejemplo ya aprovecho entonces en este momento de contarles que nosotros vamos a resolver problemas más adelante en otros videos de aplicación de estos balances de energía mecánica en particular a distintos a distintos problemas y aquí lo relevante va a ser identificar en qué puntos del diagrama que tengamos va a ser relevante o mejor acomodar nuestros puntos 1 y punto 2 ya y les adelanto que cuando tengamos un tubo de pitot uno de nuestros puntos va a ser justo este donde la velocidad va a ser cero y nosotros sabemos que por construcción de estos tubos de pitot esa velocidad va a ser cero bien para un caso y aquí entramos a las pérdidas de carga para un caso en que se considera un flujo continuo adiabático e incompresible pero donde se presenta un ensanchamiento súbito es posible mostrar que la energía interna del sistema aumenta ya pese a que estemos en un sistema adiabático incompresible y un flujo continuo entonces la energía interna del sistema aumenta el cambio de temperatura que corresponde a este cambio de energía interna es pequeño pero se puede estimar una pérdida de carga asociada a este ensanchamiento entonces esta ecuación que nosotros teníamos inicialmente es la ecuación de la primera ley de la termodinámica ya donde nos sigue importando la energía mecánica porque este término es cero no hay un movimiento en un eje porque eso rompería las líneas de corriente no hay acumulación y no hay efectos viscosos entonces tenemos esta ecuación sin embargo en esta ecuación en este sobrevive el término de energía interna ya ya lo hicimos hace pocos minutos entonces recuerden que por conservación de masa R1B1A1 es igual a R2B2A2 vean los videos donde aprendimos conservación de masa y van a corroborar que esta es la ecuación de continuidad y está correcta en la integral de la ecuación se obtiene que G por I1 es decir esta porción de energía potencial energía cinética energía debida a la presión aquí tenemos la energía interna en un punto 1 y un punto 2 donde se cumplen la mayoría de los supuestos hechos para la ecuación de Bernoulli salvo porque la energía interna si varía y se puede mostrar que esta variación de energía interna cumple con esa ecuación y entonces si nosotros llamamos este término HL o pérdida de carga se tiene esta ecuación que es básicamente la misma ecuación de Bernoulli pero con este HL donde si se considera que hay una pérdida de carga debido al ensanchamiento brusco o también a veces a la contracción brusca y a esto nosotros le llamamos pérdida de carga en ingeniería química tenganlo presente y estas pérdidas de cargas no son otra cosa que pérdidas de energía mecánica y estas pérdidas de energía mecánica pueden deberse a bombas y aquí agregamos otro componente aquí ya no estamos trabajando solo con con los supuestos de la ecuación de Bernoulli ya aquí estamos considerando que la energía mecánica pueden haber pérdidas por la presencia de una turbina de una bomba o producto del mismo piping de la tubería cuando tenemos bombas o turbinas nosotros rompemos las líneas de corriente por lo tanto no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli si se fijan esta no es la ecuación de Bernoulli pero se le parece mucho ya y este es un balance de energía mecánica ya y acá tenemos que en un fluido que va a entrar con esta cantidad de energía mecánica se le puede sumar cierta energía mecánica por el trabajo de una bomba pero aquí solamente se considera el trabajo útil de esta bomba porque hay una cierta pérdida las bombas no tienen una eficiencia al 100% y esta energía mecánica si es que hay una turbina va a haber una cierta pérdida de carga asociada a la energía entregada a la turbina y va a haber otra cierta pérdida de carga asociada al piping que son estos ensanchamientos o contracciones y más adelante vamos a ver que también se puede deber al roce en las tuberías ya debido a que no siempre trabajamos con tuberías lisas sino que a veces trabajamos con tuberías con una cierta rugosidad lo que también hace que hay una pérdida de carga en nuestro sistema o volumen de control y a la salida entonces va a salir este esta energía mecánica en el fluido que va a continuar por este sistema ya quería terminar con esta ecuación porque me pareció súper relevante que incorpora la energía mecánica estos trabajos útiles ya y los trabajos que son que inyectan energía al sistema son las bombas y o al volumen de control y el sistema dentro de este volumen de control le puede entregar trabajo a una turbina y hacer que se muevan los ejes de una turbina ya y eso genera energía y este HL que aunque es pequeñito igual no es totalmente despreciable siempre ya en las primeras partes del curso vamos a trabajar con una pérdida de carga despreciable porque vamos a estar aplicando este balance de energía mecánica en las condiciones en que se cumple la ecuación de Bernoulli donde no hay que superar esfuerzos viscosos ni hay pérdidas por fricción pero eventualmente podríamos llegar a utilizar esta ecuación donde se consideran además de estas pérdidas de carga por el piping también estas pérdidas de carga o comillas ganancias de carga debido a una bomba y pérdida a una turbina si entonces lo que sigue en nuestros cursos lo que sigue el curso nosotros vamos a trabajar en cómo definir estos puntos uno y dos dentro de nuestro volumen de control de forma que por ejemplo podamos despreciar la presión o esta velocidad ya les adelanté que por ejemplo la entrada justo pasadita la entrada de un tubo de pitot esta velocidad es la velocidad de estancamiento y no es cero pero además cuando estamos a presión atmosférica podemos trabajar con una presión manométrica y entonces esta presión podría ser cero y esta una presión manométrica vamos a ir viendo ese tipo de cosas en las próximas clases así que espero que estén interesados en esta parte del curso que para mi gusto es bastante entretenida ya nos vemos en un próximo video chao chicos